La resurradora pasa por mi cara desde hace un mes Los platos sucios de la cocina hacen la montaña como tú ves El Astorno Meso Digital es DJ Kornal Han cortado la luz y que importa Si desde que no estás tú no veo nada, no veo nada El día que deje de quedarte ese día moriré Si lo que me mantiene aterrado esta vida es un amor que tú no ves El día que deje de quedarte ese día pasaré Hacé parte de la historia, una historia que no terminaste desde hace un mes Música Ella está muy triste de noche y de día, todo el tiempo llora por ti La tristeza es su compañera, no la abandona jamás Su carita de cielo, su carita de cielo, ya parece un invierno Ya parece un invierno, ella llora por ti, ella llora por ti, tan solo por ti Música Ven, corre tras ella, ve, te quiere ver Ve, que está llorando, no la hagas sufrir Ven, corre tras ella, ve, te quiere ver Ve, que está llorando, no la hagas sufrir Música Quiero dormir cansado, para no pensar en ti Quiero dormir profundamente, y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir, eternamente Porque estoy enamorado, y ese amor no me comprende Música Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado Música Ey, no viste a esa muchacha, que se fue sin decirme adiós Ey, se llevó ya mi cariño, y muy triste a mí me dejó Ey, no viste a esa muchacha, que se fue sin decirme adiós Ey, conmigo fue muy ingrata, me ha dejado ella sin su amor Ey, si alguien la ve y le dice que, estoy solo y triste Que, si ella me ha olvidado, acabará con mi amor Música Música Esta noche iré a buscarte, porque ya no aguanto más No he podido olvidarte, pues te quiero más y más Si de mí un día dudaste, te invito a platicar El amor que tú dejaste, hoy quiere continuar Quiero contigo yo estar, volverte a amar y besar, salir de nuevo a pasear, sentir tu amor y gozar Tu suave piel y tu voz, diciéndome Te quiero, te amo y te necesito Te sueño, te extraño, quiero estar contigo Te quiero, te amo y te necesito Te sueño, te extraño, quiero estar contigo Música Escuchas en vivo, Javi J. Conan Houston Música 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 Está bien, ya vencí las ganas de luchar Ya guardé tus labios al besar Música Entre mis cosas Música Tú te vas y mi casa ya se siente mal Y el televisor trabajará Música A dobles turnos, pero tú no podrás olvidarme Música Ni siquiera un instante Voy flotando en el aire que se enreda En tu piel que aún me espera No podrás olvidarme Estoy tatuado en tu corazón Conozco el lenguaje de tus manos De tus ojos, de tus labios De tu amor Música Música Está bien, ya olvidé que no te olvidaré Y yo no te olvidaré En tus manos llevarás amor Mil recuerdos de este loco que Te dio la vida Y es que tú No podrás olvidarme Ni siquiera un instante Voy flotando en el aire que se enreda En tu piel que aún me espera No podrás olvidar No podrás olvidarme Estoy tatuado en tu corazón Conozco el lenguaje de tus manos De tus ojos, de tus labios De tu amor Música Te dije que no me importaba que te marcharas Que el amor que sentía por ti Se terminó Date prisa que el día espera tu llegada Por favor no te detengas No lloraré por ti Tus amigos me dijeron tantas cosas Que dañaron mis enterañas Que dañaron mis enterañas Y el amor que sentía por ti No quise saber de ti Ni tus recuerdos Resulta que nada de eso Era verdad Música Mentiras Todo eso eran puras mentiras Yo tanto no creía en sus mentiras Y ahora estoy siempre en la soledad Mentiras Pues resulta que todo eran mentiras Yo acabé con nuestro amor por mentiras Soy culpable y lo debo pagar Por creer sus mentiras Tus amigos me dijeron tantas cosas Que dañaron mis enterañas Y el amor que sentía por ti No quise saber de ti Ni tus recuerdos Y hoy resulta que nada de eso Era verdad Mentiras Todo eso eran puras mentiras Yo tanto no creía en sus mentiras Y ahora estoy siempre en la soledad Mentiras Pues resulta que todo eran mentiras Lo acabé con nuestro amor por mentiras Soy culpable y lo debo pagar Por creer sus mentiras No doador No doador No doador No doador No doador